Aquí estamos de limpieza del parqué, limpiando el parqué, para esta tarde, para liarla a saco. En el Pilar. Tiene que estar bien limpio. Tiene que brillar. Después brillará el parqué. Brillaremos nosotros. Y vamos a brillar nosotros también con el parqué. Un día especial. Un día maravilloso. Hoy es el día del Pilar. Allá dentro está Dijuan pinchando. Hoy es un día maravilloso, el día del Pilar. Un día de mucho... Mucha fecha. De limpieza. Limpiando el parqué. Vivo el Bricky. Preparando el escenario. Así limpiaba, si es así. Mirar, mirar, mirar. Mirar, mirar, mirar como... Mirar como le da. Hoy viene la semana. Mirar como le da caña. Vivo el Bricky. Mirar como le da caña. Mirar como le da caña.